El pueblo consciente jamás será sirviente Coracora, unido, jamás será vencido Perú, te quiero, por el total de 100 Querido pueblo coracoreño, por negociarlo Necesitamos de la unidad y el apoyo de todos los coracoreños Coracora, unido, jamás será vencido Dina, asesina, el pueblo te repudia Dina, asesina, el pueblo te repudia Jamás será olvidada Hola que tal amigos de Guamaní Producciones Nos encontramos en el segundo día de paro En la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas En Ayacucho, Zurro El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Lo que está haciendo Julián Capuno, eso avista el mundo Y eso para nosotros es bueno, es bueno para el pueblo Por lo tanto hermanos, de tanta masacre que nos ha cometido la derecha De forma intencionada Ahí está, rarito los que nosotros hemos dudado Que la derecha es bueno, que Puchinchi es bueno y todo lo demás Mentira hermanos, ahora El que abra los ojos, que abra el que entienda, que entienda La derecha es así, fascista, matona Como mujer, como madre, como hermana, como hija Me siento impotente por todo lo que está pasando en nuestro querido Perú ¿Qué está pasando? Tanto derramamiento de sangre Esto duele Dina, Dina, Dina Corrupte en el mundo Dina, Dina, Dina Corrupte en el mundo manufacture en el mundo Llegando de sangre Ya hay un negative ¿Qué es? No solo eso, profesionales en todo. ¡Perú, te quiero! ¡Por eso te defiendo! ¿Quién es lo que está? ¿A qué nivel de edad está muriendo en nuestro país? No estamos muriendo los tantos de edad avanzada, de 40, 50, habrá uno, dos o tres, está muriendo nuestra juventud. Pero, como algún pensador decía, la esperanza de mañana es la juventud. Pero alguien también decía que la esperanza del presente y la acción del presente es la juventud. Y eso están asumiendo nuestra juventud de hoy en día en el Perú. Es una causa justa, nuestra lucha es una causa justa. ¡Como va a caer! ¡Luchando! ¡Luchando! Después de esta jornada de lucha, de las 48 horas de paro que hemos ejecutado, es irnos a la ciudad de Lima. Todos y hacernos sentir allá y decirle no a este sistema neoliberal y decirle no a esa supuesta presidenta Edina Boluarte. Esa señora dice que es presidente, no lo es. Es una usurpudadora. Y así lo mismo, no lamentablemente, a los militares, a los militares policías, juramos para defender nuestro Perú, nuestro pueblo, para luchar con otros narcotraficantes. Yo también soy licenciado, yo estoy en el jurado por mi patria, no para matar a mis hermanos. En estos momentos nos sentimos con el corazón destrozado. Hemos perdido a muchos hermanos, a muchos valores que verdaderamente podían hacer cosas muy importantes. Hemos perdido a muchos hermanos, a los militares. Porque recordemos que Alberto Fujimori, como presidente del Perú de la década del 90 al 2000, llevaba en el avión presidencial drogas. En estas movilizaciones estamos gritando en contra del Fujimorismo. El Fujimorismo tiene que darse cuenta que está infiltrado hasta en la izquierda. Está infiltrado en todas las organizaciones sociales. Hay muchos problemas en el gobierno central, en el Congreso. Aquí, allá, el miedo se acabó. Porque este gobierno nefasto nos lleva a matar, nos lleva a la muerte a los hermanos de Coracora, Ayacucho, Kuno, Juliaca, Chala. ¿Dónde ha quedado esa sangre derramada, compañeros? Jamás se va a olvidar. ¡Dina! ¡Asesina! ¡El pueblo te repudia! ¡Dina! ¡Asesina! ¡El pueblo te repudia! Y estamos de acuerdo para poder viajar, para poder seguir luchando. La sociedad ha comenzado. Ahorita mismo nos hemos puesto de acuerdo para hacer llegar una colaboración, para poder viajar. Todos nosotros, señores, coracoreños, hermanos, no debemos ser diferentes a esta lucha. Todos tenemos que seguir apoyando, viajar, si es posible, entregar nuestra vida. Querido pueblo coracoreño, necesitamos de la unidad y el apoyo de todos los coracoreños para iracochanos, para poder hacernos respetar. Estamos siendo pisoteados por la clase política. ¡Unido! ¡Jamás se habrá unido! ¡Venga, jamás se habrá unido! ¡Venga, jamás se habrá unido!